Dicen que cuando cumplís años estás de suerte Así que tranquilos a los apuletos ¡Ven a comer! Bueno, ¿qué quieres comer? Hoy invito yo que seguro ganamos Y si las últimas dos veces me hiciste para mí ¡Mirán esas! ¡Mirán esas, vamos! Pará técnica Voy pidiendo la comida Esta vez arrancamos con gallo O sea, porque hay que comer Hay que bajar la comida Después vamos a los tragos ¡Mirátelo! ¡Epa! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Nos damos el huevito y seguimos ¡No! ¡Adentra! Bueno ¿Qué es esto? ¿Estás listo? La presentación Bueno, pedí permiso para poner el feliz cumpleaños acá A ver, vamos a ver su reacción ¡Adiós! ¡Feliz cumple feliz! Pedís por nosotras, por favor Por hoy, por ahora Ahí ganamos, eh Ganar, ganar, ganar ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Ruleta o qué? ¡Ruleta! Vamos ruleta Vamos a pensarlo bien Tenemos la que nos fue bien otra vez ¡27! El 27 no fue muy bien El 23 salió Me recién salió el 15 ¡Uy! Me parece mal Acaba el tiempo, dale ¡No más apuestas! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Última y nos vamos al boliche! ¡Última! ¡Y basta! ¡No! ¡Cero y otra vez! No nos podemos ir a mí No No nos vamos a ir ¡Uno más! ¡Uno más! ¡El 27! ¡Última y nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! ¡Última y nos vamos a ir! Gracias por ver el video.